Realmente tenemos que hacer una apuesta a la cultura. Yo sé que son momentos de dificultades económicas, sé que tenemos que trabajar mucho, sabemos que hay inflación, todo eso lo sabemos, pero tenemos que saber administrar correctamente para poder dar pasos seguros. Y creo que dimos el primer paso, primero y segundo paso, y que tenemos que hacer y recuperar este cine. Y lo vamos a hacer inmediatamente. Gracias. Vamos a seguir con las obras. Porque tener la posibilidad de ver lo que este patrimonio cultural recuperado nos llena de orgullo y tiene que ser orgullo no solamente para los italianos o para los españoles. Es un orgullo para Goya, es un orgullo para Corrientes y sin duda también es un orgullo para la Argentina y para toda la comunidad italiana que hoy está viendo cómo nosotros con esfuerzo, con sacrificio, nosotros estamos avanzando en lo que es la recuperación de nuestro patrimonio histórico y cultural. Y vaya paradoja en estos momentos difíciles. Hoy tenemos la sociedad de socorros mutuos que era exclusivamente para italianos. Hoy creo que tenemos que abrir las puertas porque todos somos italianos, todos somos españoles, todos somos nativos de esta tierra y todos queremos construir una nación. Y tenemos que ayudarnos mutuamente. Tenemos que enseñar el arte, la cultura, la música, los idiomas. Tenemos que trabajar para construir. Nunca tenemos que renunciar desde la política a la inversión cultural, a la pintura, al arte. Que muchas veces en tiempos de crisis queremos dejar de lado o tenemos la tentación de dejar de lado por las urgencias de otras inversiones. Pero la mejor inversión que puede tener un pueblo es en su historia, en su arte, en su cultura. Así que queda el compromiso, sigamos trabajando. Yo creo que vamos a construir esto que realmente para los correntinos y para Goya es soñado. Muchas gracias. Tener parte de sus monumentos, tener parte de sus teatros en condiciones, bueno, hacen a que nosotros podamos reconstruir esa memoria del pasado. Los italianos en la Argentina hicieron muchísimo. También las otras comunidades, los españoles y tantas otras. Pero tenemos que seguir socorriendo, no mutuamente. En este caso, los goyanos para con los goyanos y los correntinos para con los correntinos, que es lo que estamos buscando. Y tener este tipo de instituciones hace que realmente funcione a partir de las asociaciones civiles, que es lo que estamos impulsando a través de otorgarle nuevamente a la sociedad italiana este edificio. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Norte Grande Federal.